Ave María Purísima, hoy quiero hablarte sobre la vocación. La vocación no es una profesión ni tampoco hacer algo que me gusta o que me llama la atención. La vocación, la misma palabra lo dice, es un llamado. Dios te invita a realizar un proyecto con Él, seas casado, soltero o consagrado. Todos hemos sido llamados. ¿Llamados a qué? Bueno, primero hemos sido llamados a la vida. ¿Y cómo vives tú tu vida? ¿Cómo la has malgastado o cómo la has aprovechado? Muchas personas hasta que padecen alguna enfermedad muy grave, valoran el respirar, el moverse, el valerse por sí mismas, el hacer sus necesidades básicas, como algo muy normal que veían antes. Muchas personas hasta que tienen un accidente o tienen una sobredosis de droga, de alcohol, donde casi pierden la vida, se dan cuenta que estaban matando a su cuerpo con esas bebidas o cigarros tóxicos que solamente los estaban envenenando, aquellas personas que solamente se han dejado llevar por el deseo de poseer, de ganar dinero, de tener placer, hasta que tienen un encuentro en el que están a punto de morir, pero no su propia vida, sino su alma, porque se sienten vacíos, hastiados de todo lo que han vivido y que no les ha llenado. Descubren que todo tenía un sinsentido y lo que verdaderamente da la felicidad es estar alegre, convivir y ayudar a los demás. ¿Cómo vas viviendo tu vida? El llamado de Dios a la vida primero es que nosotros respondamos todos los días a ese llamado para configurarnos con Él. Quiere Jesús que nos parezcamos a Él, que nos configuremos, de tal manera que tengamos sus pensamientos, sus palabras y sus acciones en nuestra vida para que alcancemos verdaderamente la plenitud y la felicidad. Cuestiéndote en este día cómo has vivido tu vida y si has respondido a este llamado que Dios te ha hecho desde que estabas a punto de nacer. ¿Qué te parece si hoy recuerdas o preguntas a tu mamá cómo fue el proceso de su embarazo? ¿Qué circunstancias negativas vivió? ¿Qué circunstancias felices pasó ella y tú en su vientre? Y te pones a reflexionar cómo Dios, a pesar de todas las circunstancias que viviste con tu madre, Dios te llamó a la vida a ti para que cooperaras con un granito de harina de tu persona y de tu corazón en este mundo, para que todas las personas que vas tratando, todas las personas que se van relacionando contigo con lo que tú haces, tengan luz en su corazón, tengan alegría y la dicha también de valorar la vida como tú. No sé si conozcas el testimonio de alguna persona que quiso suicidarse y no vivió. ¿Cómo fue su conversión? Una persona que era adicta y dejó el vicio y ahora tiene una nueva vida. Tú, si tu vida ha sido también con puntos negativos, es el momento hoy de responder ese llamado a la vida con una alegría cada día, con una emoción y con dar amor. Dar amor es la clave para vivir la vida perintura. Bendiciones.